Vamos a retomar el tema del motocross en el teatro nacional y es que en nuestras redes sociales conocimos algunas opiniones. La mayoría coincide que con el hecho de haber llevado a los tribunales a un trabajador municipal, será una buena medida para que los servidores públicos aprendan a respetar el teatro nacional como patrimonio cultural de nuestra nación. Estos son los comentarios que surgieron al conocer que el trabajador municipal quedó bajo proceso por daños al teatro nacional. Adonis Koronikova dice, gente que no sabe valorar el arte de un gran arquitecto, maestro de maestros, y que además devoró la gran inspiración del maestro con esas pendejadas. Antonio Kip agrega, todos se tiraron la chibolita y a este ya no le quedó remedio. Y Néstor Gil escribió, está bien que ahora hagan esto para que no vuelva a suceder, pero hay daños peores al teatro, como por ejemplo el abandono total que se hace cuando no existen veladas en este centro cultural, últimamente utilizado para debates políticos y actos de graduación. Recuerde que nosotros esperamos sus comentarios, ya que son muy importantes, por lo que no se olvide de visitar la página de Facebook Guatevisión, y en Twitter nos encuentra como arroba guatevisión guión bajo TV. Soy Suseli Contreras, buenas noches.